¡Buenos días, cuadrillas! ¿Qué tal estáis? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué pena, maño! ¡Se acaban ya las vacaciones! ¡El miércoles 28! ¡A volver! ¡Madre, qué penita! Pero bueno, hoy es lo que hay. Se ha disfrutado, se ha disfrutado mucho. ¡Buenos días, cabrillas! ¿Qué pasa? ¡Buenos días! ¿Qué tal, Javi? ¡Hola! Oye, una mañana muy buena, ¿eh? Ahora abro un poquito de calor ya. Y empieza ya a pegar el calor a las... ¿Qué hora será a las nueve? Son las nueve y cuarenta y seis. Las nueve y cuarenta y seis. Muy bien. Bueno, pues aquí lo tenéis. Aquí tenéis... Las llantas... De perfil de aluminio. La marca Miche. El modelo Race Pro DX. Con un perfil de 30 y un ancho interior de llanta de 19. La verdad es que me salió una oferta muy buena. Con un peso de 1,6. Comparadas a las casi dos que pesaban las ruedas que traía Orbea. Las OC, joder. La verdad es que muy contento, macho. Tienen un sonido, ¿verdad? Un sonido fino. Sin ser estridente. Ruedan muy bien, macho. Los rodamientos son sellados. La verdad es que muy chula, tío. Muy chula. Muy contento. Muy contento. Quería... No quería unas de carbono. O sea, no es que no quiera. Pero claro, con un crío con 13 para 14 años, pues imagínate. Los gastos, ¿sabes? Pero oye, para mí me sobra, macho. La verdad es que chulas, chulas. Muy guays. Y hemos rebajado el peso a 8,3, ¿eh? 8,3 ha quedado la bici. Bueno, artista, ¿dónde vamos? Vamos al Tepi. Hola. Y vamos al Santuario de la Cusina de la Pina. Y ya, pues bajaremos. Se sube hasta Carillena. Aquí tenemos el famoso árbol del té. ¿Veis las bolsitas? Pues aquí un día, viniendo, tuvimos la suerte de encontrarnos con el Pepito. Que fue el que empezó a hacer esto. Curioso, ¿eh? Curioso. Ya, jodos. Un calor ya no se puede vivir, ¿eh? 28,1. Ya, puta. Aquí de la mañana, ¡buah! Bueno, aquí de la mañana, ¡buah! Bueno, aquí de la mañana, ¡buah! Bueno, aquí de la mañana, ¡buah! ¡Vamos, amén, and the wakeys! Está chulo, ¿eh? Todo verde. Un coche. Un coche. Un coche. Un coche. ¡Vamos! 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 ¡Qué guapos! ¡Vamos! ¡La cadetera es muy buena! ¡Vuelas muy rápidas! ¡Que te hacen ir solo! ¡Olé! ¡Ja! ¡Digo ole! ¡Alfamen! ¡Venga! ¡Y su velocidad! ¡27, 28, 25! ¡Gracias! Bueno, pues 44,50 y 360 de desnivel en un gatico chulo, que salvo un comentario en Longares, llegando a Longares se ha ido bastante bien pero fijaos que chulo que es, eh el pueblo para las casicas ¡Está chulo, eh! ¡Está muy chulo! ¡La Topaniza ahí al fondo! ¡El Puerto Paniza! Un mogollón de viñedos, eh, macho Bueno, pues como os decía perfil de llanta de 30mm ancho interior de 19mm con gran estabilidad y un rendimiento guapo, macho en carretera Los bujes de aluminio tanto delanteros como traseros son con rodamientos sellados y los radios de acero ¿Vale? Son aero de tipo recto y doble conificado por supuesto con el sistema de Center Look y con un peso de 1633 gramos Los ejes, tanto el delantero como el trasero son de 12mm de 10 de 100 y 142mm y los radiados son de 16 más 8 de cruzados Bueno, pues en definitiva unas ruedas muy chulas sin llegar a ser carbono pero con un aluminio de muy poco peso y lo cual he notado se ha notado se ha notado se ha notado diferencia tanto en el lanzado como como luego en marcha así que oye simplemente hay que buscar y Miche esa marca me había gustado siempre mucho todo lo italiano así que oye, contento voy a disfrutar que son dos días y ya mira y esto es la Virgen de la Virgen del Santuario de las Lagunas la Virgen del Santuario de las Lagunas ahora hay detallicos que para el ciclista vale te quedas ahí enganchado porque no se puede entrar con la bici en marcha macho es que es es que no puedes Santuario de Nuestra Señora de Lagunas año 1949 el reloj solar el reloj solar pa ti la rima 49,37 411 de desnivel el pérez vendrá no 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 el abrame el 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 Bueno, de vuelta a casa ¡Vamos! Menos mal, estamos ya de vuelta Y ha pasado Muel 12 y 10 de la mañana 37 grados ¡Qué calor, macho! Bueno, pues rozando casi los 100 kilómetros 99 kilómetros Y 570 de desnivel Oye, Javi Buena ruta, ¿eh? Mucho calor A la vuelta, hostia Y ha habido un momento que digo Me va a dar una pechosque Del calorazo, tú Pero bueno, oye Ya está, hemos enseñado las guedas Le hemos dado Hemos disfrutado y ya está Escucha Disfruta Que de verano queda poco ya Bueno, si te ha gustado el vídeo Like Suscríbete y comparte, tío ¿Vale? Bueno, y no dejes de pedalear, ¿eh? Que si paras te caes Madre, qué calor Bueno, chao Adiós, adiós Y no dejes de pedalear, ¿eh? Gracias.